La vajilla y los cubiertos El cuchillo El cuchillo El tenedor El tenedor La cuchara La cuchara La servilleta La servilleta La copa de vino La copa de vino El bol El bol El bol La tetra La tetra La tetra La taza de café La taza de café La cafetera de émbolo La cafetera de émbolo La taza La taza La taza La taza La taza La jarra La jarra El vaso El vaso El vaso